La de las 5W es una técnica originada en la antigua Grecia y retomada por el periodismo a finales del siglo XIX. Consiste en la presentación clara y ordenada de un mensaje sobre la base de la respuesta a cinco interrogantes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Científicas y científicos del CONICET La Plata responden las 5W sobre sus trabajos de investigación. ¿Qué? ¿Quién? Me llamo María José Villalobos Sampucaro, soy doctora en ciencias naturales egresada de la Universidad Nacional de La Plata y desarrollo tareas de investigación como becaria postdoctoral del CONICET. Mi lugar de trabajo es el laboratorio de la cátedra de histología y embriología animal de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, también de la Universidad Nacional de La Plata, y soy docente de la misma cátedra hace varios años. Mi trabajo de investigación se focaliza en entender la fisiología y endocrinología de insectos que transmiten la enfermedad de chagas, comúnmente llamadas vinchucas o chinches. Para ello utilizamos distintas disciplinas como la biología molecular, la bioinformática, así como los ensayos fisiológicos para profundizar los conocimientos que buscan entender cómo se dan ciertos procesos, como por ejemplo la contracción muscular del corazón o del sistema digestivo o del crecimiento y el desarrollo de los mismos y a la vez cómo son regulados estos procesos. La transmisión del parásito se da cuando el insecto chupa sangre y allí se inicia un proceso fisiológico denominado diuresis post-ingesta. Esto provoca la defecación del insecto y en sus heces se encuentran los parásitos que pueden ingresar por la herida provocada cuando los insectos pican. Mediante experimentos tratamos de entender cómo son los mecanismos que regulan la contracción muscular del sistema circulatorio y digestivo, cuyos movimientos están vinculados al proceso de diuresis antes mencionado. Hace algunos años participo del grupo de que hablamos cuando hablamos de chagas y elegí incorporarme para aportar en la comunicación sobre cómo es la vida de estos insectos que transmiten esta enfermedad.